... Presentación y firma de la Estrategia por el Empleo de Castilla-La Mancha 2023-2027. Una hoja de ruta dotada con cerca de 1.100 millones de euros... ...que ha sido consensuada y rubricada en el Palacio de Fuensalida... ...con patronal y sindicatos. Esta firma significa, como mínimo, 60.000 nuevos empleos año tras año... ...286.000 hasta el 2027. Ya es una noticia, una notición. Ya es una barbaridad. Es muy importante. Pero realmente no estamos hablando del empleo que se va a generar... ...sino solo de aquel en el que vamos a intervenir... ...porque tiene más difícil las cosas. Durante su intervención, Emiliano García Page ha subrayado... ...que nuestra región es la segunda comunidad autónoma... ...que más empleo ha generado en toda España en los últimos años. Yo me encontré las cifras de paro como presidente... ...y prometí, además, esforzarme muchísimo por encima del 30%. Y seguramente cualquiera, mis adversarios dirán... Bueno, es que estamos todavía... ...sí, desde la época de Recesvinto, evidentemente... ...ni Castilla-La Mancha, ni Andalucía, ni Extremadura, ni una parte de España... ...están entre los preferidos de las inversiones. Pero en mi comparación, sinceramente, la tenemos que establecer, la mía y la vuestra... ...con lo que nos hemos encontrado. Del 30 nos vamos a colocar en el 14. Por debajo de la mitad. Podrán decir que esta región sigue todavía no estando en cabeza en la generación de empleo. Se equivocan. Es la segunda comunidad autónoma, la segunda que más empleo ha generado. Y en parte tiene que ver con este tipo de acuerdos. Y este martes también se aprobaba por parte del Consejo de Gobierno... ...una partida de 22 millones de euros para los centros especiales de empleo de la región. Acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado 22 millones de euros... ...que significa el doble de lo que nos encontramos en políticas activas de empleo... ...en centros especiales para personas con discapacidad. El doble. Y recuerdo que de por medio hemos tenido dos crisis potentes. También ha avanzado la posibilidad de llegar al 10% de paro en la próxima legislatura. Como hasta ahora casi todas las cosas que me has dicho que se van a hacer se han hecho... ...yo estaría casi dispuesto a plantear que esta región puede irse en la próxima legislatura... ...del 14% de paro, que es menos de la mitad del que nos encontramos... ...al entorno del 10%. Lo cual significa en muchas zonas de la región paro técnico, en algunas zonas donde vamos a tener problemas. Se ha referido a la ampliación a casi 3.000 el número de plazas consolidadas... ...por los profesionales sanitarios contratados en pandemia. A veces comprometí para todos los contratados en materia de COVID, etcétera, etcétera. Algunos han tenido que ir, otros han tenido mejores ofertas, pero bueno, en su conjunto los hemos ido sorteando... ...incluso con las dificultades legales. Comprometí que íbamos a estabilizar y a crear 2.000 plazas nuevas para incorporar... ...e ir reabsorbiendo a la gente que habíamos sido capaces de captar en un momento excepcional... ...que se incorporen a la rutina. Prometí 2.000. Pues van a ser 2.900. Se dice pronto, ¿eh? 2.900. Casi 3.000. Esto significa, no lo hacemos con un planteamiento de empleo... ...pero evidentemente lo uno y lo otro va vinculado... ...porque finalmente en ciudades como Cuenca, hay gente aquí de Cuenca, saben perfectamente... ...que el mayor bolichazo, el mayor batacazo económico que tuvo una ciudad como la de Cuenca... ...y fueron los 500 despidos en el hospital. Y dentro de nada inauguraremos un magnífico hospital con más personal. Por último, el presidente regional ha anunciado la instalación de una potente empresa en Tarancón. En esta misma semana vamos a poner en marcha una empresa con más de 200 puestos de trabajo... ...verdaderamente potente multinacional italiana que viene a instalarse en Tarancón. Pero junto con esa, que es un proceso de varios años, hay otras muchas que están pendientes. De igual modo ha avanzado la aprobación la próxima semana de un bloque de ayudas destinadas a autónomos... ...del sector vinculado al turismo. El senador del Partido Popular y candidato a la alcaldía de Talavera, José Julián Gregorio... ...ha destacado que pretende gobernar Talavera junto con los talaveranos... ...cuyas opiniones y demandas serán clave en su acción de gobierno. Por eso ha presentado la campaña Juntos Haciendo Ciudad de Primera... ...en la que se incluye un teléfono en el que los talaveranos pueden tener contacto con Gregorio... ...a través de WhatsApp o SMS. Nosotros presentamos una campaña en positivo junto a los ciudadanos de Talavera... ...para tener una ciudad de primera, como he dicho anteriormente... ...que se desarrolle en un tren de primera y con empleo para todos los talaveranos de primera. Mientras a nuestra ciudad, querida y amada por todos los talaveranos... ...se trae a anuncios, se trae publicidad institucional pagada por todos los catalanos manchegos... ...sin ningún pudor. Mientras nuestros comercios agonizan, nuestros empresarios sufren la crisis... ...nuestros ciudadanos sufren con la cesta de la compra para llegar a final de mes... ...y este gobierno se gasta el dinero en publicidad institucional. Nosotros, en cambio, iremos de la mano de los ciudadanos, puerta a puerta... ...recogiendo sus quejas, sus demandas, sus propuestas... ...y escuchando, sobre todo, las inquietudes que tienen los ciudadanos de Talavera de la Reina. Mal, mal, muy mal. Fue un día infame para todo el mundo por lo que pasó... ...y por lo que pasó después también. Viendolo ahora, pensar realmente si fue necesario. Te lo pregunto, yo por lo menos me lo pregunto. Después de todo esto que pasó, nos afecta a todos. Sí, hemos cambiado hábitos, hemos cambiado costumbres. La gente quiere salir mucho más, vivir mucho más, está mucho más tiempo fuera... ...se gasta más el dinero. La salud mental, de mucha gente, se ha afectado también. Eso se ha notado muchísimo. Sí, nos ha afectado a todos, de una manera o de otra nos ha afectado a todos. ¿Y ha aprendido algo después de todo esto? Se decía que saldremos más fuertes, que aprenderemos más. Y además, no hemos aprendido nada, me parece. Seguimos exactamente igual. Yo creo que en todo caso esto, lo que ha hecho ha sido sacar más la esencia de cada uno. El que era bueno, ese era un poquito mejor y el que era malo, es peor, realmente. Pero no, no creo que hayamos aprendido nada. Uno, yo creo que tenemos la idea de que nos han robado tres años de nuestra vida, básicamente. Entre estar encerrados, yo perdí mi trabajo también por toda esta historia. Nos han robado años, tiempo, salud mental, salud física, salud de todo. Esa es la idea. Para luego nada realmente, porque se vio que realmente no sería para nada. Sí, ahora vamos bien, pero con miedo, siempre con miedos. La verdad que sí, que siempre vamos con miedo. Porque no sabemos, siempre llevamos la mascarilla en el bolso, por si acaso. Si hay mucha aglomeración de gente, nos ponemos la mascarilla, por si acaso. Vamos a evitar todo lo que podamos. Yo en el bolso también. Ay, guay, en cuanto hay mucha gente me la pongo, porque tengo un miedo que no puedo con él. Claro. Ha habido un parón en nuestra vida. Ha habido un parón. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque hasta con la familia estábamos cohibidos todos, porque no podíamos juntarnos, no podíamos salir, no podíamos nada. Entonces sí, ha cambiado todo mucho, muchísimo. ¿Hemos aprendido algo de todo esto? Pues, no sé, sí, sí, hemos tener más precaución, yo creo. Y posiblemente más humanidad. Sí, también, más humanidad también, más precaución. Sobre todo nosotros, la gente mayor, sí. Has vivido solamente una vez en la vida, y que Dios quiera que no lo vivamos más, y lo recuerdo con cierta pena, con cierta tristeza, y a ver, con cierta alegría de poder haber salido y esas cosas, ¿no? Todavía te da más alegría. Es que, claro, al gobierno le tocó torear también con unos molacos de miedo, ¿no? Pero bueno, entre equivocaciones y no equivocaciones y demás, hubo cosas que se hicieron mal y otras que se hicieron bien. Yo soy enfermero y he estado muy liado para eso, ¿eh? No he estado muy liado como para estar en casa y el tiempo perdido, no. O sea, yo se me pasaban los días atendiendo a la gente y ya está. Atendiendo lo que podía. Se me hacía incluso el día, no es que se hiciera largo, pero estabas ahí más horas, cumpliendo como podías, como toda la enfermería ha cumplido, y los médicos también, claro. Y bomberos, bueno, todos, todos los cuerpos del Estado. La verdad es que fue duro para toda España, la verdad. Sobre todo para los negocios de familia. Y me imagino, yo no soy de aquí, pero en Toledo lo tuvieron que pasar bastante mal, porque es un sitio de mucho turismo. Y nos ponemos en su situación, ayudamos todo lo que podemos. Las pequeñas cosas, ahora le damos más importancia a las cosas, la verdad. El salir a la calle, hemos estado encerrados, no podíamos salir. Las pequeñas cosas importantes de la vida, tomar un café en un bar. La verdad es que, bueno, el no salir los tres primeros meses fue un poco complicado, pero luego te vas acostumbrando y ahora yo creo que nos ha quedado un poquito lo que ahora nos ha quedado como que nos metemos más en casa, como que no salimos tanto. Antes éramos de salir de hacer cosas y ahora somos más de estar dentro. Yo creo que eso es algo de la pandemia. Nosotros sentimos mucho eso porque hicimos grupos de lectura y entre internet, hacíamos grupos de lectura entre toda España. Y nos fue súper bien eso. Nos ayudó mucho a todos, a la gente que estaba sola, esperaba las horas que leíamos y pasamos cuatro o cinco horas leyendo cada tarde. Y eso superó mucho el estado de emergencia que tuvimos en esos días. La verdad es que desde casa, metido desde casa, teletrabajando desde casa, creo que de ERTE ya, o llegaría prontito. No, todavía nos empezamos a teletrabajar, a cubrirlo como podíamos. Fue la primera vez que teletrabajaba y, bueno, una experiencia con mucho miedo también. Pero bueno, por lo menos estando en casa sabías que a la familia no la ponías en peligro. ¿Tú te acuerdas en aquel momento lo que decíamos, las buenas intenciones que teníamos todos, de esto va a servir para apostar por la sanidad pública, esto va a servir para hacernos todos, unirnos todos y querernos más? ¿Qué ha quedado de todo aquello? Nada ha quedado, se nos ha olvidado. Hay gente que, como dirían, se ha forrado. Hay gente que ha trabajado mucho. Hay mucha gente muerta, mucha gente que ha arrastrado problemas de salud todavía. Pero al final parece que no ha pasado nada. Todo aquello que nos iba a cambiar, parece que ha sido, como tú decías, un sueño, una película. Un mal sueño y algo muy novedoso porque no habíamos tenido nunca una situación así. Y la verdad es que fue muy duro, lo que puedo decir es eso. Lo primero, no tener tanto ocio, estar un poco más en casa. Hicimos más vida de familia. Ay, yo no, yo todo lo contrario. Hay que salir, hay que estar con la gente, hay que abrajarse. La gente joven, la gente joven, pero nosotros no dio tiempo a recapacitar y a vivir más en familia porque estábamos todos solos en casa. Hay que abrazarse más. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina